¡Buenos amigos! ¿Cómo estamos? Acá de nuevo, Manuel Moreno y luego con otro video tutorial para aprender a tocar la guitarra de manera fácil y rápida En el día de hoy le traigo una cumbia Vamos a romper un poco los esquemas de los video tutoriales anteriores Vamos a hacer una cumbia de la nueva luna titulada Y ahora te vas Muy fácil y muy rápido Bueno, comenzamos El tema yo lo tengo en La Mayor ¿Sí? La Mayor Y es más o menos así Vamos a hacer despacio para que lo más bien lo vayan viendo ¿Sí? Vamos a hablar con las notas del punteo Las notas del punteo son La Mi Mayor Fa Sostenido, menor Después de vuelta, Mi Mayor Vamos a Re Mayor Mi de vuelta Mayor Y resuelvemos en La Mayor Mi Mayor Y La Mayor Esas son todas las notas que lleva el punteo ¿Sí? No es muy difícil, no es muy complicado No se hagan problema Y el punteo arranca en La Mayor Bueno, exactamente Solamente hay que ir transportado Pero con este dibujo ¿Estamos? ¿Cómo sería? Dedo Dedo, dedo, dedo Acá hacemos cejilla Hagan La Mayor Con cejilla Con cejilla Y solamente hay que conservar Los dedos Es lo mismo Solamente que arrancan de la cuerda cuarta ¿Sí? Acuérdense de eso De la cuerda cuarta Tocando Cuerda cuarta En el séptimo traste Con el dedo medio Cuerda tercera En el sexto traste Y con el dedo índice Tocamos en el quinto traste La segunda Y la primera ¿Estamos? Vamos acá Séptimo Cuarta cuerda Sexto Tercera cuerda Y quinto Con la segunda y la primera Y hacemos este dibujo ¿Qué se dibuja? Es un La Mayor ¿Estamos ahí, no? Esa sería La esencia del tema Y lo que haces acá Es un barrido Con las cuerdas Es Y vamos ¿Sí? Y volvemos Del sexto Perdón, del quinto Al cuarto Vamos Segunda cuerda Séptimo traste ¿Estamos? Una vez que hacemos eso Una vez que hacemos eso Vamos de vuelta Vamos al quinto traste Vamos de vuelta Barrido de cuerdas Cuarto Cuarto traste Con primera cuerda Séptimo traste Con la segunda cuerda Quinto traste Con la segunda cuerda ¿Sí? Vamos ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos ahí, no? Resolvemos En el quinto traste Segunda cuerda Eso Esto Lo hace dos veces Y aquí vamos A la Tercer cuerda Séptimo traste ¿Viste? Miren esto Hace El pellizco De la cuerda En el Noveno traste Desde el séptimo Hasta el noveno ¿Sí? Sería Vuelven ¿Sí? Séptimo Noveno Y vuelven Al sexto traste Es una Es un barrido eso Eso pone en sé Para que le cierre Vamos Perfecto Y después Después cuando hacen eso Eh, perdón Cuando hacen eso Van a la otra parte Que es Desde aquí vamos Desde el séptimo Hasta el noveno Ahora volvemos Al cuarto Y hacemos Para arriba Al cuarto Sexto Y vamos A la Cuarta cuerda Séptimo traste ¿Cómo sería? Vamos De la cuerda Cuarta Al noveno Con barrido Que volvemos Al sexto Después vamos Desde el cuarto ¿Sí? Va Acuérdense de eso Es solamente Es un barrido Nada más Nada más Después de vuelta Y acá se quedan En el Segunda cuerda Quinto traste Es ¿Sí? Y van Quinta cuerda Cuarto traste ¿Sí? Va Cuarta cuerda Perdón Quinta cuerda Cuarto traste Cuarta cuerda Segundo traste Cuarta cuerda Cuarto traste Y acá hacemos cejilla En el segundo traste Hacemos cejilla Con las tres Notas restantes Con las tres Cuerdas restantes ¿No? ¿Sí? Muy simple Eso es Quinta cuerda Cuarto traste Segunda Cuarta cuerda Segundo traste Cuarta cuerda Cuarto traste Y de cejilla Acá Vamos a hacerlo Un poco más rápido ¿Sí? Una vez que hace Eso Van Siempre se teniendo La cejilla acá Es Cuarta cuerda Perdón Cuarto traste Primera cuerda ¿Sí? Va a hacer Cuarto Quinto Cuarto Quinto Porque hace ¿Sí? Va de vuelta Termina En el cuarto traste Primera cuerda ¿Sí? Vamos de vuelta Primera cuerda Segundo traste Al aire Segundo traste Segunda cuerda Y terminamos En tercera cuerda Cuarto traste Eso sería Estamos ahí ¿No? Perfecto Entonces vamos a la otra parte Bueno una vez Que terminamos Con el dibujo Recuerden que era ¿Sí? Vamos Con la misma cejilla Que hicimos acá Nos vamos Acá ¿Sí? Dedo meñique Acuérdense que el dedo meñique Va justo En el traste doce Por lo tanto La cejilla Va a doce Once diez En el nueve ¿Sí? Va Eso es el dibujo Que tiene que ser Cejilla a la nueve Tocando las tres Perdón Las cuatro primeras cuerdas Y el meñique Va en el traste doce Y hacemos ¿Sí? ¿Sí? Va Corren Esto es cromático Se le llaman ¿Cierto? Porque estamos En el traste nueve ¿Sí? Y hacemos Y ahí quedamos En el traste número siete Con el meñique En el traste número diez ¿Sí? Va de vuelta Y acá le hacemos Mima cejilla acá Pero solamente Con el dedo este Colocado en la cuarta cuerda Cuarta cuerda Noveno traste Y hacen esto ¿Sí? Esto un poco más ¿Sí? Vamos Va ¿Sí? Va de vuelta Acuérdense el dedo ahí Hacen el acorde Con la cejilla Y acá Lo que hacen es Donde terminó la cejilla acá En el traste número nueve Hacen esto Tercer cuerda Noveno traste Primera cuerda Noveno traste Todo pegadito ¿Sí? Sería Y acá hacen esto ¿Sí? Quinto traste Cuarto traste Segundo traste ¿Sí? Va de vuelta Termina todo el punteo Y solamente eso ¿Sí? Quedamos Luego una vez más Y lo cerramos Y así Terminaría el tema Así que cualquier cosa Necesitan alguna cosa más No Expliquen alguna cosa bien Necesitan algún otro tipo de tema Solamente me lo dejan acá abajo Al que le interesan los videos Se suscriben Comentan Y piden algún tema Y en la verdad Vamos subiendo lo que Lo que pidan Muchísimas gracias por ver Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!